Bienvenido a Plathora Network. En un momento comenzamos a explorar un mundo de contenido fascinante y experiencias únicas. Prepárate para sumergirte en nuestra plataforma. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistas. El día de hoy estaremos presentándoles a un prometedor talento del cine cubano. Director del conmovedor cortometraje Tú No Estás Sola en conjunto con Andariego Films. Una joya cinematográfica que se ha presentado en nuestro festival de cine online Cinedo. Tuvimos que cambiar un poco el formato de la entrevista de hoy. Le enviamos al director de cine Rey Montes con anticipación las preguntas de la entrevista que nos contesta ahora por vía telefónica. Entonces, pues nada, aquí está con nosotros Reynier Montesilveira desde Cuba. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación hasta tu casa. Estamos muy, muy emocionados de platicar contigo Rey. Primero que nada, bueno, pues muchas felicidades por esta joya cinematográfica. Abordo de una manera muy conmovedora el tema de la soledad y la conexión humana en la era digital. Por favor, ¿nos puedes compartir de dónde nació esta idea para desarrollar la historia de Carmen en Tú No Estás Sola? Hola, ¿qué tal? Saludos desde Cuba. Gracias por la oportunidad. Comentarles brevemente, este tema surge a partir de la necesidad que vimos durante el periodo de la COVID de hacer un reconocimiento o homenajear a aquellas personas que estaban en soledad y que simplemente necesitaban saber que solamente la casa no era la meta. También habían otras formas de poder socializar y hacer crecer los vínculos y un poquito el ánimo que siempre hizo falta durante el periodo de COVID-19. Exactamente la idea surge en un centro de aislamiento de COVID-19, donde yo estuve ingresado y estuvo también la actriz Dania, Dania Pérez, con quien conversamos y surgió el tema fundamentalmente en ese exactamente lugar. Oye, Ray, oye, Ray, de este lado te podemos decir que tienes muchos, muchos fans. Nos han llegado a llegar muchísimos comentarios positivos, sobre todo de personas mayores o entre 40 y 50 años. Tú No Estás Sola es un cortometraje elogiado por su narrativa sensible y universal. ¿Cómo abordaste la creación de una historia que resuena en diferentes grupos de edad? Toda obra parte de una investigación y, en este caso, fundamental del método de observación. Cuando estar en un centro de aislamiento ingresado, me percataba que muchas personas mayores, el único método que tenían para comunicarse con su familia era el Facebook, el WhatsApp, es decir, todo lo que es redes sociales. Y veía que era el único momento en que estas personas se sentían aliviadas, se sentían un poco más cerca de los suyos y que sentían que el fin de su enfermedad en este momento, en ese momento la COVID, estaba más cerca. Es decir, se sentían. Era como un método para alinearse, para sanarse. Excelente. Y pues ahorita en pantalla estamos viendo imágenes del cortometraje Tú No Estás Sola. De verdad, se lo recomiendo muchísimo, se lo recomendamos muchísimo, porque es, bueno, hasta a mí me hice yo rata, ¿verdad? Oye, Rey, ¿qué opinas sobre el estado actual del cine cubano en cuanto a producción, diversidad de géneros y reconocimiento internacional? ¿Qué desafíos se enfrenta la industria cinematográfica en Cuba en comparación con otros países de la región? En el estado actual del cine cubano se mantiene, yo digo que en los mismos estándares de hace unos 10 años atrás. No acabamos de despuntar con producciones bien ubicadas en el panorama internacional. Y nos basamos simplemente en las temáticas sociales, en temáticas que son, como decir, fáciles de realizar. El reconocimiento internacional en este sentido es el que nos ha fallado un poco, porque no tenemos métodos, ni mucho menos la tecnología, ni los requisitos fundamentales para realizar una producción a la altura que lo piden, digamos, las grandes plataformas, los grandes festivales. Otra cosa que nos incide fundamentalmente es el presupuesto. lograr un presupuesto para una producción acá en Cuba es algo muy difícil. Muy difícil porque acá existe poco conocimiento, por decirlo de alguna manera, de cómo interrelacionar una producción con grandes firmas, con inversionistas. Y es un proceso muy engorroso cuando salimos fuera del mundo a buscar este tipo de ayuda, de colaboración, de coproducción. Pues la verdad es que estamos muy, muy felices de haberte descubierto, de haber revelado tu joya cinematográfica. Rey Montes, la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Bueno, pensamos que tienes un gran talento. Y pues estamos también muy felices de colaborar con nuestros hermanos cubanos desde México. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la colaboración internacional en la industria cinematográfica cubana, por ejemplo, con festivales como Cineros desde México? Bueno, simplemente pretendo visibilizar que el cine independiente cubano también es una alternativa para poder hacer grandes producciones, no solamente pequeñas como son los cortos, sino grandes producciones. Y por supuesto, la oportunidad que en este caso nos está dando Cineros, desde el hermano pueblo mexicano, de hacerlo y de, por supuesto, llevar a otros territorios, a otras regiones, un mensaje siempre de reconocimiento, de afecto, de ánimo, para el público que se identifique con alguna de nuestras obras. Pues queremos ver más, ya queremos ver más que sigue para Producciones Rey Montes. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿qué podemos esperar? ¿Otra joya cinematográfica o qué podemos esperar, Rey? Bueno, Producciones Rey Montes se encuentra ahora mismo inmerso en el proceso de desarrollo y concepción de una teleserie con vista internacional. Queremos ser los primeros en Cuba en entrar a grandes plataformas con una teleserie. Una teleserie que trata tres temas bien sensibles, como es el lavado de dinero, como es el tema de la prostitución y el tema fundamental, que es el tráfico humano. Temas que ahora mismo en la comunidad latina o temas que en esta comunidad latina están muy presentes y que nos hemos a veces como que limitado a llevar a producciones. Entonces, nada, en proceso de elaboración, los guiones ya están, pero estamos revisando y estamos viendo cómo hacemos un presupuesto para este proyecto que sea lo más factible posible y salir a buscar colaboradores, ayudas, inversionistas. En eso estamos en este proceso de momento. Excelente, Rey. No, está increíble. De verdad, ya queremos ver lo siguiente para Producciones Rey Montes. Entonces, estamos totalmente dispuestos también para colaborar. Muchas gracias por estar aquí, Rey Montes, y compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, lo que hay detrás del cortometraje. Tú no estás sola, que de nuevo recomendamos porque nos voló la cabeza, nos encanta. Esperamos que te haya gustado también esta entrevista. Estamos a tus órdenes para cualquier cosa que necesites. Y pues nada, ya queremos ver lo siguiente de ti y lo siguiente para Cuba en el cine. Gracias a ustedes por este momentico. Gracias por la oportunidad. Sigan así como están haciendo, emancipando las producciones de Latinoamérica y el mundo. Un abrazo para todas las personas que nos siguen. Un abrazo caluroso, afectuoso y con los deseos de pronto reunir a toda la comunidad cinematográfica y audiovisual cinematográfica y sentarnos a hacer un proyecto internacional. Gracias. Buenos días. Muy buenos días para ti también, Rey Montes, y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. De nuevo, tuvimos que cambiar un poquito el formato, pero aún así no dejo de ser tan genial estar conectando con Rey Montes desde Cuba. Muchísimas gracias, Rey. Y de nuevo, gracias, audiencia. Nos vemos en el próximo episodio. Y les mandamos un fuerte abrazo a todos. ¡Bien! Gracias por ser parte de Plathoran Artwork. Esperamos que hayas disfrutado explorando nuestro contenido. Nos vemos pronto para más aventuras creativas. No, 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 no. Gracias.